¡Qué grandes recuerdos me trae esta batalla! El debut a puerta cerrada, pero hoy estamos con muchos testigos delante del crimen que se puede perpetrar en esta batalla. ¿Qué tal, Granada? Estáis tratando a toda la gente increíble, así que espero que siga siendo así vuestra puta polla. Ya tenemos algo así por aquí. Oye, ¿batallón sí o no? ¿Batallón sí o no? La magia de FMS llega a Granada. Con una batalla legendaria. Se huele a Vendetta. Varios kilómetros de distancia. Señores, ¿quién parte? All right. Tercera batalla de la jornada, señores. Parte Gazzir. Digiverse está en los platos. Granada está en la casa. ¿Queréis que empiece esto o no? Oye, Miquete, ¿cómo estás? Berche. Se escucha bien, se escucha bien. Let's go. Gigi. Gigi Granada. ¡Ey, volvemos todos a la sala! Se lo damos en tres. Giu. Oye, hermano, rapeo y te gano. Y ponen adicción. No fuma solo zasco, aquí fuman un montón. Pero solo se te nota a ti que es lo peor. De la adicción se sale, pero del retraso na. Let's go. Oye, yo voy a matarte, compadre. Por eso es lo que él habla. Primera jornada, guarra. Es la única vez del año en la que puede estar por delante en la tabla. Oh, yes. Es que le fundo, entonces me parece que te tumbo. Soy cabeza de serie de grupo y el mayor cráneo del mundo. Tienen que hacer mi estatua en medio del monte rusho. Oh, yes. Me ponen caro, está claro, te has quedado. Pero a Urban lo barato le sale más caro. En la ronda yo soy un abuso. Tengo más rondas que dentro del bar Ronda Rusho. Justo me ponen golpe, chaval. Soy Saitama y le gano de One Punch Man. Hace tiempo que le podía matar. Tú llevas mucho tiempo y aún no pudiste ganar. Esto es buscar por siempre. Y Google tiene tanto historial de delincuentes. Poco a poco es lo que hace este. Pero ya lleva seis años. Todos nos parece suficiente. ¡Ole! Oye, el final con mi hermano Gacir. Activo. Bueno para el Zarco, más la parte. Vamos con todo o no, mi gente. ¡Tres! Revienta la base, revienta los ritmos y me sale muy easy. Tú estás en crisis y sí, ganarte a ti no es muy difícil. ¿Cómo va a ser difícil ganar al Gacir? Ya le gané allí, ahora le gano aquí. ¡Kid! Aprende las lecciones, las sesiones. Necesitas manager para tratar en condiciones. Porque si no, de Urban Rooster no recibe subvención. Y no es por tu retraso, que esas te dan de cojones. Jeje, esto emerge. Eres un fantasma y de la tabla desapareces. Pero me parece que ahora mismo retrocedes. Veo tu alma, un fantasma. Te atravieso a los paredes. Redes, ven. No puedes ver contra este Redentor. Te vienes y es mejor porque es el Efector. Tú me temes porque ya te parten dos. Tú venías a ganar, pero tengo un plan mejor. ¡Let's go! Tengo el poder, tengo el power. Tus planes se van por el desagüe. Y aunque te traumes, aunque restaures. Tu cuenta bancaria no se compara a la de Beckenbauer. Sí, es difícil. Vas a ver cómo yo te dejo el final en crisis. Por eso yo te meto, eres un socio galán. Pero te gano, obvio, por ser un sociópatá, papá. Y... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Activo sonos, mi gente! ¡Toma Black a la batalla! ¡Wow, wow, wow! Round 2. Random mode. Vamos con el kickback. Claro que sí, claro que sí. ¿Dárselo tienes? Esa energía, Granada. Gafir pregunta. ¡Wow! Zasco rapea. Fucking let's go. ¡Chao, con mucha libertad! 10 semanas en el aire, ¿dónde están? De Granada, de Granada. Y se lo damos a... Zasco, ¿cómo te suele ir a ti en Granada? Pues, sinceramente, mal para nada. Me suele ir bien, pero a ti bien te va cuando cuentas el que cause 100 putadas. Pero aquí has ganado en alguna temporada. En alguna temporada no, pero habla hispana. Tengo el respeto de casi toda la grada. De tus padres, de tu hermano, de tus hijos, de tu hermana. Para él habla hispana no hay que entrar en la Inter. No, hay que tener un flow increíble. Tienes que resultar al oído irresistible y a la par que incomparable incompatibles. ¿Y tú crees que con Gafir podrías resistir? Claro que sí, porque ya te he ganado allí. Te lo acabo de decir y ahora te gana a ti. Esta Granada te quita cara y DNI. Porque solo en un plató me podrías ganar. Porque en la calle también si te bajas a rapear. Pero en la calle tú no estás en una nacional. Si no serás acto de un crimen pasional. ¿Cuánto tiempo hace que tú no compites en la calle? Lo mismo que tú, hermano, así que no me rayes. Yo bajo a la calle y no endo en detalles. Me puedes ver ayer y a tu hermana con Satisfyer. Tiempo disfrutando del momento. Y Granada esas manos en el aire. Cambio de roles, se lo damos en tres. Dos, uno, tiempo. ¿Por qué las hormonas de crecimiento no te sirven? Porque como droga las confundiste. Las tenía que tomar cuando tenía 15. Zasco les encontró y dijo, aquí me hago un buen business. O sea que probaste el cristal y es causa de tu enanismo. Porque me lo habías prestado tú mismo. La diferencia, listo, es que para mí fue solo un día, no me volví un droganicto. ¿Y por qué eres un enano fluorescente? ¿Y por qué eres el más yokey de toda la gente? ¿Y por qué de años ya llevas como 20? ¿Y todavía no tienes fluorescente en mente? ¿Por qué no sabes contoclar tu instinto básico? Porque tú te tirabas cuando rapeas más rápido. Vaya trayectoria. Os presento a Zasco, el primer penalizado de la historia. Yo doy penalizado, pero tú das pena. Yo no te penalizo dos veces, colega. Claro que yo doy pena. Te meto una mecha por el culo. Esto es la venganza del Menac. ¿Por qué vas a perder también esta temporada? ¿Tú sabes la anterior, lo que pasaba? ¿Quién tiene el anillo y quién la ganaba? No se enteró. Menuda fumada. GG. Ay, mi madre esta batalla, ¿cómo pinta? ¿Queréis más, sí o no? ¿Antiguoso o no? ¿Queréis más, sí o no? GG. Verce, pones a base. Minutos de sangre. ¿Queréis sangre, sí o no? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Verce, let it go. GG. Hey, hey, hey. Ya lo damos en tres. Imaginar si él está muerto, que no entiende texto, que no tiene el verbo, que no pilla bien el doble tempo. Imaginar si está loco oído, que no sabe ni quién ganó en el anterior momento. Qué putada, Zasco, que ahora hayan cambiado el formato de este evento, que al pobre le había costado cinco años poder empezar a entenderlo. Oh, no, oh, no, justo en quien ni se lo cambia, ni se lo cambia. Gabriel el primero no baila, pero lo baila con las Nike, con las Air Max. Ay, no le hacen un traspaso, a el Zasco no le cambian, porque el pobre solo podría irse para la FMS que hacen en Jamaica. Oh, no. Solo para ir, podría irse el pibe, no es un dile, dile que ya te persiguen, que este detective sí que te percibe. Le llamó a Sier y le dijo, Zasco, ¿tienes un traspaso para Chile? Y él le dijo, te traspaso lo que quieras, Tete, pero en el momento en el que el policía no mire. Oh, yes. Es que es evidente, no se entera de una puta mierda, si hasta preguntó quién entraba, y lleva aquí muchos años esta puta cerra. Si cuando llegó y vio en la grada a toda la gente que se sienta, dijo, joder, menuda liga tremenda, este año en vez de 12 van a competir 40. Oh, yes. Eres tontito, caprón, él todavía no se enteró, nada de esto lo entendió, joder. La liga se ha cambiado una y otra vez, pero eso te puede venir bien, porque queda último del grupo A y del grupo B, pero este año el último puede no descender. Última. Sí, avísale cuando entrar, que si no va a tener un problema, chaval, que si no, no va a saber cómo rapear, que si no, un amarillo ya le puede dar. No. No se entera de los grupos, porque en clase siempre se escapaba pa' fumar, gracias a la liga nacional, es el primer año de su vida que está en el grupo A. En el grupo A que represente, vas a ver ahora mismo para que te lo muestre, para que desfenestre, para que suene clásico y más ánimo, más máquinas, más rápido del oeste. ¿Sabes lo que tiene el freestyle 100% y que nunca iba a tener este? Que me da igual grupo A que grupo E, hago que me la chupen constantemente. Yo lo improviso al minuto, diviso, repercuto, ejecuto, previo aviso. Yo soy el lútor y tú diminuto, diviso, eres impreciso como un minuto. Mi normalidad, mi diamante en bruto, mi totalidad con la cual te ejecuto, mi claridad, tú diminuto. Oh, yes. Da igual que me digas que te fumo, que te drogo y que me tomo mil paranoias. Al fin y al cabo tú no sabes encajar rimas para alcanzar la clara polla. Yes. Solo sabes encajar el estar en tu mental paranoia. Yes. Y acercarte al chute a ver qué tal y a chupar la folla. ¡Ay, mi madre! Yo te conozco de sobra, tus puntas mentiras, puntito enanín. Yo conozco de sobra tu talento porque experimento en la pista así. Te falta hormonal de crecimiento, pero también hay. Porque tu cerebro es diminuto como es diminuto una puta lombriz. Oh, yes. ¿Tienes un desliz o tienes cicatrices? ¿Que eres músico? Dices, hey, yo te voy a hacer como Bullying por 15. Voy a hacer que tú único dices. En la barriguita es tu único bíceps. Oh, yes. Esto emerge. Ninguno talento deja circunvence. Última. Enseguida ahora aparece o desaparece. Jeje, good game, soy el jefe. Retrocede o aparece de nuevo. La clase, la base, el fuego. Puede que te despedace de nuevo. Vigila lo que haces o come mi cuevo. Nego. He jodido a todos los demás cuando yo llego. Vuelo. Por encima de Gafir y aquí hago tocar suelo. Oh, no se cambia mesa, base. Minuto número dos. Queremos saber qué pasa en esta batalla, sí o no. ¿Dónde está el mejor público del año pasado? Yo no lo veo. No está aquí. No está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos. Se lo damos en 10. 1, 2, 1, 10. Sinceramente, no me importa nada. Que seas un reta y que las traigas están preparadas. Porque tengo la conciencia limpia de que fui piadosamente bueno y no se las prepara. Asqueroso, tú siempre las coges en libreta. Si no las memorizas, como si fuesen letras. Pones este esquema, va en este contexto. Como si fuese un tema de conocimiento al medio. Estoy harto de que rapes así. ¿Dónde está tu presencia, tu esencia de free? ¿Sabe qué es lo triste para ti? Naciste pa' ser batallero, pero no pa' ser MC. Oh, yes. Maestro de ceremonia. No. Esas siglas a ti te quedan de coña. La sangre del Quijón no la espozoña porque solo eres un buitre comiendo de la carroña. ¡Díselo! Rata asquerosa, bastarda. ¿Por qué no te largas? Estás haciendo que mi conciencia arda con la ira que los dioses te descargan. Última. Tu vida se va a volver amarga. La temporada se va a hacer larga. Habéis visto hacer así con las palmas para que sepáis las preparadas que carga. Si de preparadas me habla porque es un trise. Si sus métricas cree que no son virgen, sus métricas ya para de repetirlas. O empiezas a hablar francés o siguen rimando las mismas. Si me habla de conocimiento, Tete, tú al Instituto Civete. Llevas seis años en la liga y no haces nada. Tete, te diría que acabes bachiller, pero ahí tardarías siete. ¡Oh, yes! Y me habla de MC, que yo soy freestyler, pero ¿qué se hace aquí? Nací pa' ser freestyler y tú pa' ser MC, entonces ¿por qué llevas tanto tiempo estancado aquí? ¡Holy shit! No tiene chispa, no tiene chispa. En su grupo es mucho mejor el tirpa. Imposible que resista. Soy el buitre, le he dado un buen nombre a Quinta. ¡Ah! Mi Quinta es así y dicen que yo estaba falto por aquí. Zasco, ¿qué vas a decir, hermano? Ser enano no supone una pajita del Estado. ¡Ay, mi madre! ¡Toyaco! Última. Le he llamado tontaco todo el rato. Empezó a rapear y lo demostró el novato. Ahí me subieron del tres y medio al cuatro. ¡Yeeeh! ¡Gigi! ¡Oh! ¡Aquí va a Zaner! ¡Oye, mamá! ¡La respuesta! ¡La respuesta! ¡La respuesta! ¡Llegamos al final down! ¡De luz! Así que pegue. ¡Vale! 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 A ver... El Zasco estaba diciendo que aquí yo nací para ser freestyler y nací para ser MC. Tú quieres hacer temas pero solo pegas con el free. Porque él sí, ojalá pudiese ser MC, pero le duele ahí que está mucho más lejos de parecerse a KCO que de parecerse a Gacir. Y yo me parezco a KCO y tú no te pareces al Chuty, cabrón. ¿Decir la verdad o no? ¿Es una imitación? ¡Sí! ¿Decir la verdad? ¿Es una imitación? ¡Sí! ¿Ves cómo no hay segundas oportunidades para una primera impresión? Bueno. Yo me parezco a Chuty y tú siempre al compare en FMS. Tú te pareces a uno que ni está y a uno que le ha ganado tres veces. Y dice que él se parece a KCO. Sí, eso es cierto y te encanta. Porque su mejor amigo es el espíritu de las plantas. Sí, tienes razón, tienes razón. Pero ¿queréis que hagamos como él hace la comparación? Tú te comparas con Chuty porque es campeón. Ahora, compara a Chuty con compare haciendo freestyle en una habitación. En una habitación y el freestyle que hace compare es tu presentación. Yo de Chuty soy su imitación porque en tu mejor jornada te dimos un palizón. Sabe que te gano en la instrumental, por eso te gasto en la instrumental, por eso tú sabes que eres su imitación. Con limitación mental. Vaya, y se la gritan menuda mierda, pero ¿qué te crees que esa es buena respuesta? ¿Cómo no va a ser una leyenda? Instrumental con instrumental es la métrica perfecta. Oh, yeah. ¿Cómo va a ser una leyenda? Las leyes dan órdenes, yo estoy para romperlas. ¡Ah! Yo estoy para romperlas, como hago ahora con su carrera de mierda. Quiero romperlas leyes, el subnormal. De verdad y no para de abusar. El zasco no se piensa retirar hasta el día en que la marihuana se haya vuelto legal. ¡Ay, mi madre! Pero hasta el día de la marihuana me la pueda fumar tranquilito con tu hermana. Y ahora me sabes qué hago esta temporada para tirar que te gano estando en Granada. Estando en Granada, tú no me has ganado. Fumas mucho, sí, ya lo has dicho, retrasado, pero eres el único que se quedó atontado porque no es lo mismo fumar que ser un fumado. Mira, hermano, me toca los cojones, me he pegado fumadones en mis pulmones. Me han hecho cruzar miles de dimensiones y me está haciendo ver ranitos de colores. Fui a mil dimensiones esta persona y yo le estaba humillando en todas. Tus pulmones están mal ahora porque uno era Notre Dame y el otro el Amazonas. ¡Ay, mi madre! Era Notre Dame. Vas a pintar Londres y los botes no te dan. Por eso correrás. Eso es novedad. De la FM se corre, no hay que decir en Forenk. ¡Yeeeeeet! ¡Ay, mi madre! ¡Qué final! ¡Qué barbaridad! ¡Batallo! ¡Gracias! 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 Nos despedimos de una vieja era para darle paso a algo brutal, colaboradores, todo capitalismo, ¡que se vea, que se vea! ¡Gracias! A la de tres. Todas, dicen por aquí. También puede ser todas, ¿no? ¡Todas, todas! ¡Una, dos y tres! Todas. Son muy fans, Beca. Dicen que han visto todas las temporadas y no se pueden perder. Si no, se han visto todas las temporadas. Se han perdido mucho. Se han perdido mucho, como lo mucho que ha sido esta batalla. ¿Si un batallón sí o no? ¡Sí! ¿Quién gana? ¡Sí! ¡Gracias y Zasco! Bueno, iros por aquí. ¡Gracias y Zasco! Vamos a ver el benedicto. ¡Zasco! ¡Granada! Cuenta regresiva en diez. ¡Tres, dos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias y Zasco! La batalla se ha ido a la réplica. Vamos con el orden y dos puntos. ¡Gracias y Zasco! 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 Esa mancha arriba. ¿Cómo estamos, mi gente? Ya nada, esa mancha arriba. ¿Cómo estamos, mi gente? Ya lo damos en tres. Mira que es muy difícil verte salir de tu distrito. Que no deseas su vida aún siendo tan chiquitito. Que no se las prepara y prepara hasta el infinito. Pero le dan réplica. Ya le notáis más calladito. Yo no estoy calladito. Es que no me tocaba, Bobo. Y cada vez que te pillo el mic, lo te explico que te colisiono. En batallas cortas es el mejor de todos. En la réplica falla, pues le empieza a entrar el mono. Me empieza el mono. Yo no me drogo con drogas. Con raperos me los hacio todo. Me entra el mono. Por eso sabéis que los porritos aquí me los fumo solo. ¡Ay, mi madre! Me lo pago todo, Bobo, como tomo el patrón. Yo lo pillo y te jodo. Y esto es un palizón. Se droga con raperos, no con droga campeón. Por eso el único freestyler que escucha es Blon. Estáis escuchando todo como intenta fluir así. Pero la realidad es diferente. En su mente le voy a divertir. ¿Sabéis por qué está rapeando? Intentando ser así. Se pensaba que es asco y solamente es así. Loco, ¿qué va a decir? Yo empecé a fluir. Tú lo hiciste después. Me copiaste en el beat. ¡Qué putada, maní! En Red Bull del 2015. ¡Oh, no! Escucha, dice en Red Bull de 2015. Pero yo creo que enseguida te contradice. Dices que hago el mismo freestyle que ya hiciste. Le preguntamos al humor del freestyle. A ver qué repetiste. A ver qué repetiste subnormal diría que repites tú porque eres tu propio fan. El que repite es Ginés, la de Frankenstein y el Parpel Haze solo la dijo una vez. Dice de Frankenstein, dice de fumar la Parpel Haze. Yo soy el crack que veis porque soy el gran sensei. Fumo has y soy lo que jamás seré. Me parece que yo le atrapiezo, loco, yo le rompo los dos huesos porque él no entiende nada de eso. No tiene mis versos, le digo que repite y repite el verso. Esto no es la liga, es tu cuarto de la ESO. ¡Bien! ¡Oh, ay, mi madre! ¿Cómo estamos, Granada? Ahora se obtiene y grita. ¡Qué barbaridad! ¡Qué batalla nos acaba de regalar este formato de acortado! ¡Batalla, batalla, batalla, batalla! ¡Batalla, batalla, 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 batalla! Durante lo tenemos. Lo tenemos. Primera batalla tras Rebliga. ¡Batalla, batalla, batalla! Ya lo tenemos, vete por aquí, Fasco. Ayudame, Granada. Cuenta regresiva en cinco. ¡Fasco Master! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! Primera sorpresa en el formato. Fasco Master.